En el fútbol se habla mucho del fair play, y muchas veces se premia este tipo de acciones porque representa un juego justo y limpio. Sin embargo, existen casos como el que les presentaremos en este video en el cual no se respetó el fair play, a tal punto de que muchos medios han titlado esta acción como la más antideportiva del fútbol. Corría el minuto 87 entre Maccabi vs. Petatigba de la Liga de Israel, cuando de repente en un ataque del equipo visitante, un jugador del Petatigba cae desplomado al césped. Inmediatamente, su compañero de equipo va en su ayuda, y con un gesto con la mano le pide al árbitro y a los jugadores rivales que detengan el juego para que puedan atender a su compañero. Sin embargo, al ver que el balón le queda en sus pies, no duda ni un segundo en marcar gol, para acto seguido regresar junto a su compañero lesionado. ¿Creen que fue viveza o simplemente supo aprovechar el momento? Comenten que los leemos a todos. ¡Gracias!